Mira que me paso el día, diciéndote cosas bonitas Tengo un repertorio de versos y tú, ni siquiera una miradita Que yo contigo me fuera, al fin del mundo si quisieras Te digo mil cosas hermosas y tú, como si contigo no fueras Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta hacerte rogar y hacerte la dura La dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a ablandar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a ablandar Un millón de veces te he dicho que te deseo Un millón de veces te he dicho cuánto te anheló Le he pedido el sol a las estrellas y hasta el cielo Te lo he dicho a Dios una y mil veces que te quede Que me muero por verte, junto a mí quiero tenerte Mis amigos dicen que todo fue tu de suerte Me desespero porque quiero conocerte Y mientras mamá fue rogar y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a ablandar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a ablandar Y no voy a parar, de tirarte el anzuelo Y de decirte que por ti me muero Yo me pongo loco, mami, me atacan los celos Cuando te busco y no te veo donde estás Te busco en tu casa, te busco en el barrio Y no te veo donde estás Y mira que te gusta hacerme sufrir Y mucho más Hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a ablandar Oh, 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 oh 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 Tú sabes que te espero Oh, oh, oh Todas las noches te pienso Oh, oh, oh Cuando piensas que me canso Oh, oh, oh Es cuando más te busco, pero Pero yo sé que a ti lo que te gusta es que yo te vaya detrás Pero yo sé que te gusta Hacerte rogar Y hacerte la dura, la dura, la dura, la dura de amar Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a ablandar Oh, 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 oh Te pienso mucho, baby Oh, oh, oh Te pienso mucho, baby Oh, 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 oh ¿Qué hicimos? El oído mundial se siente orgulloso de escuchar cosas como esta Ok, Jato Forever, Forever Music, DJ Romney, la oficina secreta ¡Gracias por ver el video!